Lo primero que pensamos al escuchar ciencia ficción es en robots, rayos láser, naves espaciales y el ocasional viaje en el tiempo, pero lo cierto es que la ciencia ficción puede abarcar mucho más que solo sus partes más rimbombantes, y ser mucho más útil al hacerlo, como sucede en el caso de Mente Implacable, que a primera vista podría resultar todo menos una película de ciencia ficción. En Mente Implacable veremos la peculiar aventura de un ex convicto con recuerdos insertados de un agente secreto. La muerte de un agente secreto durante una misión provoca que importantes secretos se pierdan junto con su vida, por lo que el encargado de la operación se verá obligado a utilizar un recurso desesperado, trasladar los recuerdos del agente caído al cerebro de un peligroso y desalmado criminal. Ahora el criminal Jericó será perseguido por aquellos que quieren apoderarse de la información trasladada en su cerebro. Una de las razones por la cual la ciencia ficción es mi género favorito es que, cuando se lleva a cabo una historia de este tipo correctamente, se puede abordar de manera interesante y al mismo tiempo divertida problemas filosóficos complejos. Si ya terminaron de reírse de mí por la afirmación pasada, déjenme decirles que el punto más fuerte de Mente Implacable es precisamente la pregunta filosófica en la que inadvertidamente se envuelve el personaje principal. ¿Una persona es solo la suma de sus experiencias pasadas? Si estas experiencias se convierten en recuerdos, ¿esos recuerdos son lo que dicta quiénes somos? ¿O existe algo más profundo que eso? ¿Algo que nos hace ser nosotros mismos? Estas son preguntas interesantes que la película nos presenta de manera medianamente discreta. No, no he estado fumando nada. ¿Por qué la pregunta? Ahora quiero hablarles un poco sobre el reparto de la cinta de una manera no muy convencional. Díganme si esto no les suena genial. A Robin Hood le implantan los recuerdos del fallecido Deadpool por órdenes del comisionado Gordon. La operación es realizada por el agente K de los hombres de negro y cuando el papá de Superman logra escapar de sus captores, va en busca de ayuda de la esposa del difunto Linterna Verde, la Mujer Maravilla. Esta es mi muy extraña forma de decir que el reparto es de primera, por lo que no es ninguna sorpresa que las actuaciones también lo sean. Puede que ninguno de los actores involucrados de lo mejor decí en esta cinta, pero sus actuaciones son bastante buenas. Todo lo anterior suena bastante bien, pero desafortunadamente la película también cuenta con su carga de puntos malos. Por un lado, los elementos de la historia de thriller de espías son extremadamente gastados y predecibles. Las escenas de acción son tan comunes que en más de una ocasión caen en lo aburrido. El villano es tan trillado que el poco o nada le falta para ponerse una máscara plateada y gritar a todo pulmón, ¡HEY EL COBRA! Y, tal vez lo peor de todo, el final es un completo Deus Ex Machina que verdaderamente da pena ajena. Debo admitir que Mente Implacable sí fue de mi agrado, pero es una recomendación difícil de hacer. Quienes busquen una emocionante película de acción saldrán decepcionados. Quienes quieran una intrigante historia de espías no la verán aquí, y aún el ya mencionado elemento de ciencia ficción filosófica, ¡dejen de reírse!, ya se ha visto ejecutado de mejor manera en otras películas. Aun con todo lo anterior, quiero pensar que si ven esta cinta con sus expectativas correctamente medidas, pasarán un rato agradable. Denle una oportunidad a esta película, aunque no tenga que ser necesariamente en el cine. Mente Implacable, 2 de 5, meh… ¿Mejor qué? El Vengador del Futuro, No tan buena como, Lucy, Looper, El Vengador del Futuro, Eterno Resplandor de una Mente Sin Recuerdos.